La Federación Nacional de Departamentos realizó la Cumbre de Gobernadores, Balance y Retos en Transición Energética, FONPET, Regalías y Seguridad. Su primera versión en el departamento de La Guajira. Aquí se reunieron 27 territorios para dialogar y concertar asuntos cruciales para las regiones y contó con la participación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda con una ruta para los hilos pendientes del FONPET, la Contraloría General de la República con informe de resultados de la DIARI sobre control preventivo y recuperación de obras y el DNP con balance de la implementación de los pactos territoriales y la ejecución de las regalías. También se realizaron dos importantes paneles moderados por Francisco Miranda, director del diario Portafolio, enfocados en los avances de la transición energética de los departamentos y las acciones en los territorios fronterizos para fortalecer la presencia del Estado con soluciones integrales y efectivas. En el marco de la Cumbre de Gobernadores, el presidente de la FND Héctor Olimpo Espinosa hizo un llamado a los candidatos presidenciales para acatar el mandato constitucional de la descentralización, ser defensores de la democracia y continuar por la senda del fortalecimiento territorial, primando al país sobre cualquier interés personal o ideología política. Por su parte, el director de la FND, Didier Tavera, resaltó la importancia de que el nuevo gobierno central formule su Plan Nacional de Desarrollo, involucrando a los gobernadores y teniendo en cuenta los balances y avances territoriales que se han desarrollado, entre ellos el consolidado en el libro Las Regiones Proponen. Durante la Cumbre de Gobernadores en la Guajira, los gobernadores del país hicieron un reconocimiento al presidente Iván Duque por su liderazgo y destacados resultados, a la consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau, por ser la canciller de las regiones y al ministro del Interior, Daniel Palacios, por su compromiso con la descentralización y la autonomía regional. Extendemos una gran felicitación al gobernador del Baupés, Eliezer Pérez, por haber conseguido la adhesión de su departamento a la RAP Amazonía, y a los gobernadores Aníbal Gaviria, del Departamento de Antioquia, y William Halaby, gobernador encargado de Chocó, quienes lograron la aprobación y creación de la nueva RAP de los dos mares. Estos nuevos logros ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República permiten que se avancen proyectos conjuntos para el fortalecimiento y progreso regional.